Muy buenas ¿Qué quiere? La tablita que también me habla ¿A que te vi también te ha pasado el... De las puertecitas que nunca se quedan Que se van cerrando poquito a poco? Bueno, pues en este vídeo Te voy a dar una solución Y es con un trozo de madera Y utilizando otro objeto Que tenemos siempre, siempre, siempre en casa Y es Esto Una pinza de la ropa Una pequeña pinza de madera de la ropa Que nos va a servir A ver si la quito Mira, cuando vamos a atender Siempre se quita Ahora Esto Bueno, pues Con esto Y un trozo de madera Un trozo de madera de palé Reciclada Que la acabo de liar Reciclada Así que vamos a hacer Un pequeño tope Para la puerta Para que no se nos vaya Pero que también decore Así que Vámonos A darle caña al tema Empezamos Dibujando una imagen Aproximadamente Al centro Y en mi caso Va a ser un gato No sé si Lo podéis ver mejor Más o menos Uy, que mal me ha salido Más redondita Vale La cuestión es tener Una figura Y ahora Vamos con la sierra de calar La sierra de corte rápido De curvas Vamos a hacer Nuestra figura de gato Así que ahora vamos a empezar a lijar Y a darle todos los detalles Si no viste donde hice este soporte Para las lijas de la sierra orbital No me acuerdo como se dice ahora La lijadora de banda Te dejo aquí un enlace Bueno aquí no, aquí siempre Venga, vamos a seguir Con la propia lija Le estoy haciendo aquí Se ve perfectamente Un rebaje Para meter la pinza Vamos a seguir trabajando Bueno Ya lo tenemos tallado personalmente Falta terminar de hacer este rebaje Y colocarle la pinza Así que vamos a continuar lijando Ya os lo muestro Una vez que ya tenemos la pieza cortada Y dada la forma que queremos Y le hemos hecho Un pequeño orificio aquí Vamos a pintarla Un ojito Otro ojito La naricilla Y unos bigotes Y ahora las uñitas Tenemos aquí nuestro señor gato Y ahora lo que falta es Ponerle esta piececita Que hemos dicho antes Que era una pinza Pues esta piececita La vamos a cortar Y la vamos a pegar Aquí En el hueco que hemos hecho Venga Vamos a cortar en un segundito Un banderil Y una vez cortada La cuñita Tiene que ir para atrás Y esto tiene que quedar Aquí Al filo Y la cuñita Hace atrás Con la parte plana En lo plano Así que vamos a ponerle Aquí un poquito de cola Cola en cantidad Y vamos a decir La parte plana Y la cuña Para atrás Vamos a ponerle ahí Un poquito de serrín Y un poquito más de cola Una gotita Estupendo Y así que Lo que veo Ahora Así que vamos a dejar Que nuestro gato Freno de puerta Se seque No sé Que esté en el puentecito Ahí Lo vamos a hacer Que se seque Y cuando terminemos Le daremos una manita De linaza De aceite de linaza Para protegerlo No se va a quitar Lo que le hemos pintado Y ya tendremos listo Nuestro freno O el tope de puerta Para que no esté siempre Cimbreando Se vaya cediendo Se vaya cerrando Así que Vamos a esperar Que se seque Y continuamos Bueno Ya tenemos Nuestro gatito Lijado Aquí detrás Está la cuñita Se ve la cuñita Que es la que sirve De tope de puerta Y ahora por detrás Lo que vamos a hacer Es ponerle Un pequeño fieltro Lo voy a poner por aquí Lo vamos a poner Igualadito Y ahora con el lápiz Muy suave Tenemos el fieltro Ahí con la figura Y vamos a recortarlo Uy aquí se queda Un poquito Mal Vamos Igual Ahora Vamos a recortarlo Vale Esto irá Por aquí Puesto Así Muy bien Y ahora lo vamos a hacer aquí Ahí está Antes de pegarlo Vamos a darle un poquito De aceite de linaza Un capito Un papel Veis como está cambiando El color Queda mucho más bonito Ahora Y ahora lo que vamos a hacer Es Lo doy Secando las manos Y con Adhesivo normal Bueno Adhesivo de montaje Pero Sin disolvente Vamos a pegar El fieltro por detrás Y ahora lo que vamos a hacer Vale Vamos a dejar que seque unos segunditos Vamos a ir quitando esto Ahí Esto lo guardamos Y ya tenemos nuestro gatito Ahí Que nos sirve para pegarlo en la puerta Y así evitar que se abra o se cierre O estoy desimilando Es un tope o un freno de puerta Con un trozo de madera Y un alfiler Con eso tienes montado Esta pequeña mascota En casa Y te sirve de muy útil Para frenar una puerta Para evitar que se cierre Así que Muy sencillito Madera de reciclaje Habéis visto lo que es Un trapito Le puedes poner cualquier cosa Y puede ser cualquier dibujo de inspiración Espero que te haya gustado Este pequeño vídeo Y te haya dado esa pequeña idea Pues nada Nos vemos en el próximo Muchas gracias por el vídeo Y quédate en casa Gracias